Vamos con la última nota de esta sección, porque Pascal Beltrán del Río miente sobre supuestos asaltos por parte de autoridades en Guerrero. Esta noticia falsa no tiene un final feliz para Pascal Beltrán del Río y compañía. El pasado 29 de octubre circuló un video a través de redes sociales en el que se observa unos supuestos militares que retienen a unas personas en lo que parece una carretera. Usuarios aseguran que se trata de elementos del ejército asaltando a conductores y regresándolos a Chilpancingo, bajo el contexto de la entrada de víveres y despensas a los damnificados del huracán Otis en Guerrero. Pero esto es falso. Dicho video fue compartido, decíamos, por el periodista Pascal Beltrán del Río y cuentas que se dedican a difundir desinformación. Pero resultó falso. Al respecto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el video que circula en redes sociales no corresponde a Chilpancingo, sino a Aguascalientes en septiembre del dos mil veintitrés. Además, la dependencia agregó que ya se procedió a establecer la sanción correspondiente a los elementos que participaron en el hecho. Y aunque la información que desmiente este bulo se encuentra disponible, incluso debajo del tuit de Pascal Beltrán del Río, ni el periodista, ni las otras cuentas, por falta de responsabilidad con sus audiencias o por irresponsabilidad. Y falta de moral, no han borrado la publicación. Con esto concluimos el recuento que hicimos. Por supuesto, faltan muchas, muchas noticias que no estamos pasando por falta de tiempo. Por falta de tiempo.